Bueno, realmente el término lenguaje dinámico es un poco subjetivo, no hay unas reglas claras que digan este lenguaje si es dinámico, este lenguaje no es dinámico, pero hay una serie de características, sea que se cumplan algunas o sea que se cumplan todas, que hacen que un lenguaje se gane este título. La principal de ellas es que me permite ejecutar en tiempo de, me permite realizar en tiempo de ejecución algunas labores que típicamente yo hubiera realizado en tiempo de compilación, cosas como por ejemplo crear una clase, eso yo no lo puedo hacer en Java mientras un programa está corriendo, es muy difícil crear una clase nueva mientras está corriendo. Un lenguaje dinámico me va a permitir hacer este tipo de cosas todo el tiempo. Se caracterizan también por tener un sistema de tipos de datos más flexible. Casi siempre, pero no siempre, como vamos a ver hay una excepción, tienen un sistema de tipos dinámico. ¿Qué quiero decir con sistema de tipos dinámico? Que una variable puede en cualquier momento dado tener valor de un tipo y a continuación tener un valor de otro tipo. Yo puedo decir mi variable igual una cadena de texto y a continuación decir mi variable igual un número y me va a funcionar. Este tipo de características me da un dinamismo que no tienen los lenguajes estáticos, puramente estáticos como Java. También muchos de los lenguajes dinámicos se caracterizan por tener facilidad para programar en estilo funcional. ¿Quién sabe qué es programación funcional de acá? A ver, ¿quién quiere empezar a concursar por el libro? ¿Qué es programación funcional, mi amigo? Nelson, Nelson, por favor. ¿Qué es programación funcional? Es la pregunta. Bueno, vamos a atender una pregunta, pero por solicitud de Oscar, lo siento, se me olvidó, las preguntas son al final. Entonces, una sola y las demás, por favor, si quieren escriben un papel, la guardan y luego la contamos. Bueno, ya él verá si cambia de opinión, pero por el momento están para el final. Pero por el momento quiero escuchar qué es programación funcional de alguno de ustedes. Todo lo que escribes está en términos de funciones. Entonces, una función está definida en términos de otras funciones y ahí no te preocupas por variables o estados en particular, sino que todos son funciones. Es una buena definición. Todos son funciones. Uno se olvida del estado. Cuando uno no tiene variables, cuando uno no tiene ese operador tan inconveniente que puede llegar a ser, que es el de asignación, surge un nuevo paradigma de programación que es funcional, en donde las funciones son objetos de primer nivel y yo puedo tener funciones que sean retornadas de otras funciones, puedo pasar funciones como parámetro, puedo asignar funciones a variables, puedo tener funciones dentro de contenedoras. Es un estilo de programación completamente diferente a la orientación a objetos al que estamos muy acostumbrados y es muy común encontrarlo en lenguajes dinámicos. Me permiten también hacer metaprogramación y reflexión. Estos dos términos, en otras palabras lo que me quieren decir es que con un lenguaje dinámico yo puedo hacer programas que manipulen programas con facilidad. Incluso puedo hacer que mi programa se manipule a sí mismo. De ahí la palabra reflexión. Típicamente, aunque no necesariamente siempre, se utilizan como lenguajes de scripting, lenguajes de pegamento. En un comienzo surgieron para una necesidad muy puntual, hacer programitas muy cortos que me sirvieran para satisfacer una necesidad puntual, pero hoy en día los lenguajes dinámicos están pensados también para programar en grande. Me permiten estructurar programas de un tamaño considerable con la misma facilidad que un lenguaje estático. Finalmente, se prestan también para ser ejecutados en un estilo de evaluación REPL. REPL es opuesto al estilo EST que uno encuentra en un lenguaje estático. En un lenguaje estático ustedes editan su código, compilan, prueban. Si quieren volver a modificar su código tienen que ir a editarlo de nuevo, compilar y nuevamente probar. No es el caso así en un lenguaje dinámico. En un lenguaje dinámico, uno interactúa a través de una línea de comandos en donde está constantemente modificando las definiciones de lo que está programando y puede en cualquier momento hacer cambios, evaluarlos y los cambios se reflejan de inmediato sin tener que pasar por esa etapa demorada que puede llegar a ser la compilación. Entonces, eso es un lenguaje dinámico. Algunas de las características de lenguajes dinámicos son interesantes porque generalmente son de más alto nivel que un lenguaje estático. Me permiten dar soluciones más sencillas, más concisas, más cortas a problemas de programación y me ofrecen una serie de características de construcciones de alto nivel que no voy a encontrar en otro tipo de lenguajes, que hacen que sea más sencillo programar y también, por qué no, más divertido. ¿Qué es la Java Virtual Machine? ¿Quién me quiere decir qué es la Java Virtual Machine? Es la implementación en software de una máquina real. Básicamente esa es la definición, la que tienes ahí arriba. Eso dice ahí arriba. Es que esa es la que tienes. Es una implementación en software de una máquina de hardware, con una diferencia aquí que no existe, bueno, sí existe, mentiras, una máquina física que implemente la máquina virtual de Java. En general, uno no lo va a correr como una máquina física, lo va a correr como una máquina de software, como un programa que me va a servir para ejecutar instrucciones en un lenguaje intermedio conocido como bytecode. Ahora, ¿por qué complicarnos? ¿Por qué no escribir programas que corran directamente sobre mi procesador, sobre el hardware que tengo en mi máquina? ¿Para qué poner esa capa extra de abstracción en donde mi programa no va a correr directamente sobre el metal? La respuesta es por portabilidad. El hecho de tener una máquina virtual en software me va a permitir cambiar la plataforma de hardware que tengo por debajo sin tener que cambiar el software que corre sobre ella encima. Entonces, ¿cómo opera uno normalmente con Java? Uno pasa Java por un compilador, Java C, si están en línea de comandos, ese compilador me produce un archivo de extensión, punto class, y ese punto class está en un formato que se conoce como bytecode, el cual corre dentro de la máquina virtual de Java, que es una máquina de software, como decíamos. Bueno, voy a utilizar para mi charla Eclipse como entorno de desarrollo, todo lo que vayan a ver acá está hecho en Eclipse, aumentado con algunos plugins, en la bibliografía al final van a encontrar cuáles. Este es el lenguaje más, perdón, el programa más sencillo que me puedo inventar, el hola mundo, el de siempre, ¿sí o no? Si yo compilo esto, ustedes saben cuando Eclipse uno guarda, él compila por debajo, si yo compilo esto, me queda por acá algo llamado hola mundo punto class. ¿Se les ocurrió alguna vez ir a mirar qué hay adentro? No, miremos uno por dentro. Unos y ceros básicamente, ¿sí? Es binario. Uno reconoce un archivo punto class porque en su encabezado aparecen las letras café babe, ¿sí? Esa es la forma de saber que uno está delante de un punto class de Java. Ahora bien, este binario puede entenderse como una serie de instrucciones de una máquina de pila. ¿A qué me refiero con máquina de pila? Los procesadores que ustedes normalmente tienen en sus computadores son máquinas de registro, definen una serie de registros sobre los cuales uno hace operaciones. Una máquina de pila se parece más a una calculadora Hewlett Packard, si las recuerdan, en la calculadora Hewlett Packard uno coloca sus operadores en una pila, uno, uno y presiona la operación más y eso le da como resultado pues un dos, ¿cierto? Uno coloca las cosas en una pila. La máquina virtual de Java trabaja bajo ese mismo principio. Sus operaciones básicas son push, pop, duplicar, botar el último frame del stack, etc. Ahora, este código que ustedes ven aquí en Java, puede ser entendido también como un código en ensamblador de esa máquina virtual. Esta funcioncita que tenemos aquí, main, si la fuéramos a ver como código máquina, se vería como esto. Ese punto class que acabamos de ver en nuestro editor hexadecimal, me representa en binario esto que aquí estoy mirando en texto. Y ven aquí ustedes instrucciones del estilo, obténgame un método estático, póngame en el tope de la pila una cadena de texto, invóqueme sobre ese código, perdón, sobre esa cadena de texto, una instrucción que es println. Entonces, un punto class, eso es lo que tiene por dentro. Ahora, la máquina virtual de Java, a pesar de lo que su nombre indique, no fue diseñada específicamente para estar amarrada al lenguaje Java. ¿De acuerdo? Esa fue una observación muy interesante que hicieron las personas que son aficionadas a implementar lenguajes de programación. Se dieron cuenta de que ellos también podían hacer sus propios lenguajes que corrieran en una máquina virtual de Java, simplemente escribiendo un compilador que los tradujera a archivos punto class y al tener un archivo punto class, ese archivo me va a correr tranquilamente en mi máquina virtual. ¿Qué gano con eso? Me dirán ustedes. Gano mucho. Gano manejo automático de memoria. Gano un verificador de seguridad. Gano excepciones. Gano hilos. Gano un compilador justo a tiempo, que es un compilador que traduce instrucciones en bytecode a instrucciones de código nativo de manera inmediata. Gano también un recolector de basura. Entonces, toda esta infraestructura que tiene alrededor la máquina virtual no es trivial de implementarla uno mismo. ¿Cierto? Por el simple hecho de escribir un compilador que me traduzca a punto class, gratis tengo todas esas características. Eso los hace muy deseables para la gente que escribe lenguajes de programación. La gente de Java y ahora de Oracle, que como saben, perdón, la gente de Sun, ahora Oracle, como saben, lo compró. Está muy comprometida con el apoyo a los lenguajes dinámicos. Se dieron cuenta de que había toda una comunidad de desarrolladores que estaban programando la máquina virtual en lenguajes diferentes a Java. Entonces dijeron, bueno, vamos a soportar esa comunidad, vamos a hacer modificaciones sobre mi máquina virtual para que sea más eficiente correr lenguajes sobre ella distintos a Java. Algunas de esas modificaciones se ven en la especificación JCR223, que me permite correr lenguajes de scripting desde Java, presente a partir de la versión 1.6. También en la especificación 2.92 del futuro Java 1.7, que se espera que salga a final de este año, que añade una nueva instrucción al bytecode de la máquina virtual, que es Invoke Dynamic, con el cual voy a poder ejecutar de manera más eficiente métodos desde una máquina, desde un lenguaje de programación dinámico. También es interesante resaltar el proyecto Da Vinci Machine, en el cual se están experimentando toda una nueva serie de características para ser añadidas a la máquina virtual, que van a ser más eficientes los futuros lenguajes dinámicos que se escriban para ella. Ahora, ¿qué lenguajes encontramos hoy en día en la máquina virtual? No necesariamente todos son estáticos. Miren, aquí hay una pequeña lista, 24 lenguajes vemos ahí. En una página que consulté, decía que en la actualidad hay alrededor de 200 lenguajes que utilizan la máquina virtual. Eso es un número bastante considerable. Ahora, de todos esos 200 lenguajes, decidí elegir cuatro, que me llaman la atención, ya veremos por qué, y son los que van a tratar en el resto de la charla. Estos son Clojure, Jiton, Jruby y Scala. ¿Listo? ¿Habían oído hablar de alguno de esos antes? Jiton, ¿a qué les suena parecido? A Python. Y Jruby, ¿a qué les suena parecido? A Ruby, por supuesto. Entonces, esos dos primeros lenguajes son implementaciones en Java de lenguajes que inicialmente fueron escritos en C. Ya veremos cuál es la ventaja de tenerlos escritos en Java. Scala es un lenguaje completamente nuevo que se inventaron para la máquina virtual. Y Clojure no es realmente un lenguaje nuevo, es un dialecto más de Lisp. Lisp es tal vez el segundo lenguaje más viejo en uso que todavía estamos hoy en día empleando. Ejemplo. Uno cuando le enseñan un lenguaje de programación, lo primero que le enseñan es el hola mundo, ¿sí o no? Escribe por pantalla hola mundo. De hecho lo vimos hace un minuto. Yo no voy a hacer ese ejemplo tan trivial. Voy a hacer Torres de Hanoi. ¿Quién ha escuchado este juego? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata Torres de Hanoi? El objetivo es pasar todos los discos de la primera columna a la última columna con la condición que nunca un disco más pequeño puede estar debajo de un disco más grande y se tiene que desplazar uno a la vez. Exactamente. Entonces, este es un juego tradicional, creo que es de origen oriental, no sé. El número mínimo de movimientos en el cual uno puede resolver uno de estos es función del número de discos. Aquí yo tengo ocho discos, este puede resolverse en un mínimo en un mínimo de dos a la n menos uno pasos. ¿Ok? Entonces, el algoritmo recursivo que ustedes encuentran ahí arriba lo que me dice básicamente es lo siguiente. Voy a numerar de cero, uno, dos las clavijas de mi juego. ¿Sí? Si quiero resolver un problema de ocho discos primero tengo que resolver un problema de siete discos. ¿Qué significa resolver un problema de siete discos? Primero tengo que de alguna manera moverlos todos a una clavija temporal mover un único disco a mi clavija final y mover el resto de discos a su posición final. Recursivamente, eso lo dice para ocho discos tengo que repetir el mismo proceso para siete, para seis, para cinco en donde en cada sucesiva iteración distintas clavijas van a cumplir diferentes roles lo que inicialmente era una clavija de origen después puede convertirse en una clavija de destino o en una clavija temporal o sea, se van a ir intercambiando sus roles. La solución recursiva es bastante sencilla como pueden ver son solo cuatro líneas mientras que queden discos para mover mueva discos a su posición final. Miremos este ejemplo corriendo en Java utilicé tres clases para resolver mi problema en Java Una clase de visualización tiene todo que ver con cómo muestro mis clavijas cómo muestro mis discos y cómo animo el movimiento de una clavija a otra Una clase abstracta que actúa a las veces de puente entre el mundo y la visualización esta es interesante que notemos cómo está hecha es una clase abstracta como dije define un método mover que se entiende con la visualización y define un método resolver el método resolver como pueden notar es abstracto y no estoy dando una implementación de él todavía entonces ¿dónde está la implementación del método resolver que es el que realmente hace la magia? en una clase que yo voy a llamar un solver entonces voy a definir cinco solvers durante mis ejemplos este es el primero de ellos es el solver de Java simplemente extiende mi clase abstracta define un constructor donde llamo el constructor de mi super clase abstracta tengo un método principal que es el que inicia la ejecución del programa el que instancia la vista el que instancia el mundo el que los conecta a ambos y el que lanza finalmente el método que resuelve el acertijo y tengo mi método el método del negocio digamos el que implementa el algoritmo de resolver mis torres de Hanoi ¿de acuerdo? hasta ahí miremos corriendo este programa la clase principal está en los solvers lo hice con cinco discos para no demorarnos tanto pues como ven funciona bastante bien ¿listo? ese va a ser nuestro ejemplo durante la charla empecemos por Jaiton ¿quiénes han programado en Python de aquí? ¿qué es Python? ¿qué es Python? ¿nadie? bueno, ok Python es un lenguaje de programación dinámico de eso se trata nuestra charla inventado por Guido Van Rossum se llama el señor que se lo ideó es muy usado hoy en día para hacer labores de prototipo en todo el mundo o sea con un programa escrito en Python realmente uno siente que le rinde es muy muy rápido expresar la solución a problemas sencillos y hace que labores que son repetitivas aburridas en lenguajes de programación normales por ejemplo abrir un archivo de texto para leer línea por línea sean extremadamente sencillas de escribir en un par de líneas con todos los try, catch, finally un método de Java para abrir un archivo de texto y leerlo línea por línea no va a bajar de 15, 20 líneas ese mismo programa en Python podría uno escribirlo en 3 o 4 líneas tan así de conciso es el lenguaje inicialmente Python con P fue escrito en el lenguaje C a alguien se le ocurrió la idea bueno ¿por qué no lo escribimos también en Java? pero me dirán ustedes ¿para qué lo voy a escribir en Java si Java tiene fama infundada por cierto de que es más lento que C? ¿qué ganaría uno con tener un lenguaje dinámico flexible conciso como lo es Python en una plataforma como lo es Java que está pensada para hacer aplicaciones ya saben empresariales conexión con sistemas de legado bases de datos mucho acceso a datos ¿qué ganaría uno con tener este lenguaje dinámico? la facilidad de desarrollo se escriben programas muy muy cortos en Jiton que pueden interactuar de manera transparente con absolutamente todas las clases de la plataforma de Java o con cualquier librería que ustedes encuentren en Java puede ser llamada desde este lenguaje Jiton de alto nivel de manera transparente está escrito Jiton con J está escrito 100% en Java es compatible con la versión 2.5 del lenguaje Python eso no es tan tan bueno realmente en este momento la implementación en C de Python va por la 2.7 en la rama compatible hacia atrás y por la 3.1 en la rama no compatible hacia atrás entonces va un poquito quedado pero bueno se le perdona como ya dije puedo llamar cualquier clase en Java utilizando este lenguaje puedo compilar a bytecode cualquier programa que yo escriba en Jiton entonces ahí es donde está el truco el secreto de los lenguajes dinámicos en Java si logro que compilarlos a bytecode es decir a un archivo punto class como resultado lo voy a poder correr en mi máquina virtual y voy a ganar todas las ventajas que tiene esta no solo eso voy a poder hacer comunicación en los dos sentidos voy a poder hablar en un programa en Jiton con un programa en Java o un programa en Java con un programa en Jiton en cualquiera de los dos sentidos me va a funcionar bueno sin más vueltas veamos nuestros primeros ejemplos en Jiton ok como mencioné antes una de las grandes ventajas de estos lenguajes de programación es poder ejecutarlos en una línea de comandos esto es algo que uno no puede hacer en Java tengo una línea de comandos en donde puedo ejecutar instrucciones directamente sin tener que molestarme por hacer una clase un método main correr un compilador esperar a que me salga por consola no aquí uno realmente le rinde uno escribe una expresión que quiere ejecutar enter y ya puede probarla y eso me sirve para muchos otros tipos de expresiones digamos quiero escribir la función identidad algo muy sencillo la función identidad es aquella que recibe un parámetro y me devuelve ese mismo parámetro ahí tengo mi función identidad probémosla recibe un 10 me devuelve un 10 noten la ventaja la ventaja de tener tipos dinámicos así como le pasé un número le pude haber perfectamente pasado una cadena de texto y me va a funcionar ¿cierto? miren cómo interactúo con una clase en Java desde mi lenguaje Jiton le digo del paquete java.util importeme la clase date esa es una clase de Java y puedo empezar a usarla común y corriente dentro de mi lenguaje aquí estoy instanciando un objeto de tipo date y puedo llamar sobre él cualquier método que se me ocurra digamos get minutes Jiton me da la facilidad no sólo de accederlo a través de métodos sino también como propiedades puedo decir igualmente minutos y me va a funcionar entonces ya sé que son las i25 y que debería apurarme un poco más como he insistido antes que gano con tener un lenguaje dinámico en la máquina virtual gano todas las ventajas que me ofrece la infraestructura de esta gano un recolector de basura gano la capacidad de hacer verdadera programación multi hilos Python tiene un problema con la programación y es que tiene una cosa que se llama el HIL Global Interpreter Lock que hace que se bloqueen todos los hilos dentro de un solo proceso que esté ejecutándose en Java perdón en Python y hasta que no suelte un hilo ese candado no voy a poder ejecutar otros hilos eso me causa un problema bastante serio de concurrencia que es completamente que desaparece por completo al correr en Jiton dentro de una máquina virtual también tengo un recolector de basura verdadero dentro de Java el recolector de basura de Python aunque funciona no es el mejor de todos algunos lo llaman incluso un pseudo recolector de basura porque trabaja en función del algoritmo de conteo de referencias no es la mejor forma de hacer recolección de basuras ese problema desaparece al correr mi programa dentro de la máquina virtual alguien me va a decir pero bueno qué pasa con el desempeño siempre es la obsesión de los programadores por el desempeño a veces no es tan importante a veces lo que más le importa a uno es la habilidad de correr rápidamente de escribir rápidamente mi programa de poder hacer prototipos de él rápidamente y adaptarme al cambio hoy en día es una habilidad muy importante que no debo olvidar sí aceptado el desempleo de Jaito no es el mejor es más lento que la implementación en C nada que hacer es más lento que un programa en Java ok y les pregunto hoy en día en una aplicación web ¿en dónde está el cuello de botella de desempeño? ¿en que mi programa sea capaz de hacer rápidamente una operación matemática? no ¿en dónde está? en la conexión con el cliente entre el cliente del usuario y en la conexión con la base de datos entonces las operaciones de entrada y salida son las que realmente detienen el desempeño de una aplicación web hoy en día que se demore un poquito más haciendo un cálculo lógico en la capa del negocio realmente no importa Python tiene facilidad para llamar módulos en C desde él esa facilidad se pierde desgraciadamente en Jiton pero se gana la habilidad de llamar fácilmente librerías en Java entonces son unas por otras hay toda una serie de aplicaciones que solo me van a funcionar o que más fácilmente me van a funcionar en Java y voy a poder tener acceso a ellas gracias a el puente que existe entre Jiton y Java miremos un ejemplo en Jiton entonces la idea de la charla es mostrar cómo resolver el mismo problema en diferentes lenguajes de programación ya vimos la respuesta en Java de cómo resolver Hanoi miremos la respuesta en Jiton miren miren qué sencilla es la sintaxis de este lenguaje de programación no dice mucho en muy pocas palabras notablemente ausentes están los corchetes no van a ver corchetes por aquí en ningún lado tampoco van a ver puntos y comas todo lo que yo hice en mi programa en Java lo voy a poder hacer aquí a la manera Python de hacer las cosas aquí estoy diciendo esta es mi clase solver va a extender de esta clase abstracta noten que estoy extendiendo de una clase en Java tengo un constructor llama a su super clase tengo mi método del negocio muy conciso noten que aquí debo pasar como parámetro la referencia a sí mismo lo que en Java llamaríamos this aquí se llama self y tengo mi método main finalmente si corramoslo me voy a salir del modo interactivo tengo aquí los archivos que voy a utilizar para mis ejemplos en particular aquí tengo el de Jiton que quiero mostrarles y lo voy a correr por línea de comandos funciona perfectamente bien noten lo interesante de esto escribí un programa en un lenguaje de programación que se está hablando con clases que están escritos en otro la parte de visualización todo el tiempo va a estar hecha en Java la parte de lógica del negocio es la que voy a ir cambiando en diferentes lenguajes de programación eso es interesante bueno para qué me sirve Jiton en la vida práctica la gente la gente ha sido capaz de correr aplicaciones interesantes escritas en Python en el entorno de un contenedor web de Java o en el entorno de una máquina virtual de Java ejemplos de estos muy popular Django es un framework de aplicaciones web esta mañana a las 10 y media si estuvieron atentos Diego Sanabria les dio una presentación sobre el tema Django es uno de los mejores frameworks hoy en día para hacer aplicaciones web en Python Jiton me sirve para correr ese framework me sirve para correr pylons me sirve para correr SQL Alchemy SQL Alchemy es un mapeador objeto relacional es el lenguaje por defecto de scripting que viene con el servidor de aplicaciones web sphere hace parte de las herramientas de desarrollo de IBM es el lenguaje de programación de Jhipworks es un framework para análisis de datos y sirve también para generar pruebas de carga de The Grinder en The Grinder en particular tengo un ejemplo por aquí utilicé Grindr alguna vez en un proyecto en la industria Grindr es una herramienta de hacer pruebas de carga está compuesta de dos componentes principales primero un simulador de conexiones web en el cual uno entra navega por la página hace clic siguiente guarda datos etcétera terminó de grabar su prueba y a continuación hay otro programa que se llama Un Ejecutor que me permite repetir esas mismas acciones que yo hice n cantidad de veces me permite simular carga con 100 con 1000 con 10.000 usuarios la cantidad de usuarios que yo quiera entonces lo interesante es que los scripts que genera este lenguaje que genera esta herramienta están escritos en Jaitun miremos alguno por aquí digamos este entonces fíjense esto es código generado aquí me dice ok voy a entrar por la página seguridad.do voy a pasarle como parámetros esta acción con estos valores este usuario con este valor esta clave con este valor etcétera y a continuación empieza a simular una interacción web con la página que grabé hace gets hace posts etcétera uno puede personalizar estos scripts de pruebas tanto como quiera y lograr hacer pruebas de carga de una manera muy muy eficiente gracias a Jaitun listo preguntas hasta ahí de Jaitun vamos a hablar de su hermanito Jruby tanto Python como Ruby son dos de los lenguajes de scripting más utilizados hoy en día eso los hace muy tentadores para ser portados a la plataforma de Java así como a alguien se le ocurrió portar Python y dijo hagamos Jaitun a alguien se le ocurrió portar Ruby y dijo hagamos Jruby muy similar en concepto es una implementación 100% en Java de una versión no la más reciente de Ruby pero no está tan atrasado como Jaitun la más reciente de Ruby es la 1.9 aquí vamos en la 1.8.7 igual me permite correr código de manera interpretada o de manera compilada puede interactuar uno con programas en Java en los dos sentidos mismas ventajas tengo verdadera multi hilos no tengo el problema del global interpreter lock y puedo utilizar el recolector de basura de Java a diferencia de lo que pasa con Jaitun y esto es una de las cosas que lo hacen más interesante tal vez durante mucho tiempo este sí fue más eficiente que la implementación en C tal vez debido porque la implementación en C que estaba hecha originalmente no era tan eficiente entonces hasta la versión 1.8 de Ruby Jruby es más rápido que la versión en C del mismo lenguaje de programación en la versión 1.9 sí se pusieron las pilas y lograron superar el desempeño de Jruby pero bueno si uno va a correr un programa viejo usando una librería vieja es preferible incluso correrlo en Jruby que correrlo en Ruby si lo que quiere es desempeño también a diferencia de Jaitun este sí me permite interactuar aunque de manera limitada con librerías escritas en C a través de los paquetes de Ruby que se conocen como Gems hagan de cuenta es como un RPM para el lenguaje de programación Ruby tiene que estar empaquetado ok pero si voy a tener acceso a programas en C no solamente a programas en Java miremos el ejemplo en este la sintaxis no es tan minimalista como es en el caso de en el caso de Python hay que escribir un poco más ah bueno algo que olvidé mencionar en Jaitun en Jaitun los espacios son importantes si se dan cuenta aquí no hay ni corchetes ni beginning ni paréntesis nada de eso pero en cambio si hay espacios si yo borrara aquí un espacio me va a sacar un error al comienzo uno le puede parecer fastidioso pero a la larga es muy muy positivo que el lenguaje lo obligue a uno a intentar bien su código facilita mucho la legibilidad de este Jruby pues si normal el tema de los espacios uno puede poner espacios donde quiera pero entonces me obliga a tener ends para todos mis bloques de código no tengo corchetes no tengo puntos y comas pero si tengo ends la sintaxis es muy parecida aquí la forma de decir extender es con este operador le digo requiera el soporte para java es una forma de como de importar algo aquí le digo importen estas dos clases extienda de esta defino un constructor llamo el constructor de mi superclase el método del negocio es idéntico prácticamente que al que vimos en python y el método principal tiene esta forma pero pues es muy similar cierto entonces miremoslo en ejecución nuevamente nuestro ejemplo jruby también tiene un modo interactivo por supuesto me permite hacer todo en una línea de comandos puedo correr mi script de la misma manera que corrí el de jayton nuevamente nuestras torres de hanoi nuevamente tenemos que estamos utilizando código de un lenguaje foráneo a java para interactuar con un componente de visualización en java para que usa para que usa la gente jruby bueno primero interactúa bastante bien con las herramientas ya existentes en ruby interactúa muy bien con rake rake es la versión estilo ruby de un make o de un ant si programan en java interactúa con ruby gems como ya mencioné las gems son los paquetes que aparecen en ruby hagan de cuenta un punto dev o un punto rpm pero la joya de la corona la razón por la cual es tan interesante jruby es que permite completo total y soporte para ruby on rails han escuchado de ruby on rails más o menos bueno ruby on rails es tal vez uno de los frameworks de aplicaciones web más de moda en el momento la gente que programa en ruby on rails lo defiende con un fervor casi religioso déjenme decirles hace que sea muy muy sencillo hacer aplicaciones web está integrado un componente de templates un componente de acceso a datos un componente de validaciones de manejo de lógica del negocio un generador de código todo está integrado de una forma tan coherente que de verdad se siente más ágil el desarrollo de una aplicación web entonces ruby on rails es la joya de la corona en el mundo ruby y está completamente soportada por jruby no solo eso gracias a la simbiosis que hay entre los entre los lenguajes dinámicos que corren sobre la plataforma virtual Java puedo desplegar ruby on rails en contenedores de aplicaciones web por ejemplo en tomcat en un glassfish y al hacer esto gano todas las ventajas que ganaría una aplicación Java corriendo en estos que puedo ganar ahí por ejemplo seguridad declarativa control de acceso declarativo demarcación de transacciones pool de conexiones todas estas cosas las obtengo gratis en mi aplicación ruby on rails que no hubiera tenido antes si la hubiera corrido en la implementación en C también es uno de los lenguajes soportados por la Google Apps Engine que es el ofrecimiento de Google para hacer computación en la cloud Scala estos dos que acabamos de ver son más como de la vida diaria como más prácticos más pragmáticos Scala es un lenguaje más con un sabor académico lo puse porque me parece una combinación muy interesante de paradigmas de programación Scala se llama porque está pensado para ser escalable me combina lo mejor de dos mundos me combina lo mejor de la programación funcional con lo mejor de la programación de orientado a objetos a diferencia de los dos lenguajes que acabamos de ver que son ports de versiones en C de sus respectivos lenguajes este es un lenguaje que fue pensado desde el comienzo desde ceros para ser ejecutado en la JVM o sea es mucho más transparente mucho más limpia la interacción con la JVM el el byte code que produce es prácticamente idéntico al de Java es un lenguaje de programación orientado a objetos puro que quiero decir con puro que en este lenguaje todos los objetos todos los elementos de este lenguaje son realmente objetos que pasa en Java con los tipos básicos los números los caracteres esos no son objetos ustedes no pueden llamar un método encima de un número número no pueden decir uno punto mi método si o no no se puede en Java en Scala perdón si se puede porque todos los objetos son verdaderos objetos me ofrece un mecanismo adicional muy útil para estructurar mi código en Java uno cuenta con clases clases abstractas interfaces adicionalmente en Scala tengo una cosa que se llaman traits son como un punto intermedio entre una interfaz y una clase abstracta pueden pensarse como interfaces que tienen métodos pero con unas ventajas adicionales puedo heredar de múltiples traits al mismo tiempo eso es algo que no tengo en Java no tengo herencia múltiple y puedo hacerlo de manera dinámica al momento de instanciar un objeto yo puedo decirle oiga yo quiero que este objeto tenga este trait o puedo hacer que no lo tenga un trait puede pensarse como en una agrupación de métodos que no están pegados a una clase en particular es como funcionalidad extra que yo le puedo pegar a mi lenguaje a mi clase para darle capacidades adicionales en el mundo funcional esto es lo bonito no solo es un lenguaje muy robusto de objetos también es un lenguaje muy interesante como parte que hace parte del paradigma de programación funcional tengo continuaciones que son unas muy poderosas estructuras de control propias del mundo de lo funcional tengo funciones anónimas tengo funciones dentro de funciones tengo evaluación perezosa reconocimiento de patrones recursión de cola son todas una serie de optimizaciones propias de los lenguajes funcionales que voy a poder acceder desde mis programas en escala entonces a esto es a lo de características que no tendría si utilizara solamente Java la forma funcional de resolver los problemas es notablemente diferente a la forma como uno resuelve problemas en Java y me va a permitir expresar soluciones de una manera más sencilla más concisa en muchos casos tiene un sistema de tipos muy interesante también interactúa con todo el reguero de tipos que hay en Java tenemos tipos básicos tenemos tipos objeto tenemos tipos genéricos todo eso está contemplado aquí y adicionalmente también me permite tener inferencia de tipos en ciertos casos bajo ciertas condiciones uno no tiene que especificar qué tipo es una variable porque él es capaz de deducirlo automáticamente a diferencia de los otros tres lenguajes dinámicos de esta charla este sí tiene un sistema de tipos estáticos recuerdan que cuando mostrábamos las características pero no siempre este es un ejemplo de un lenguaje que se considera dinámico a pesar que tiene un sistema de tipos estáticos y muy interesante si me preguntan hoy en día dónde está la acción en investigación en ciencias de computación en el tema de lenguajes de programación la respuesta es en el área de concurrencia el problema más difícil de resolver hoy en día que continúa abierto de manera realmente bien el hecho de tener múltiples núcleos dentro de mi procesador tanto Jiton como Jruby simplemente se pegan del modelo de concurrencia que tiene Java que es a través de monitores es un modelo correcto funciona pero es muy difícil de programar programas concurrentes en Java viendo eso Scala ofrece una alternativa de concurrencia ofrece dos modelos de concurrencia de hecho modelo Sequential Processes son temas de investigación son posibles soluciones al problema de la concurrencia que ciertamente hace que sea más fácil escribir programas concurrentes en un lenguaje de estos de lo que es en Java entonces tal vez este sea el punto vendedor que lance a la fama los lenguajes dinámicos que me van a facilitar por fin aprovechar todo ese hardware que tengo por debajo todos esos núcleos que no soy capaz de utilizar de una manera sencilla para escribir soluciones a mis problemas miremos sintaxis entonces continuamos con nuestro ejemplo en este caso se parece un poco más a la sintaxis de Java es innegable empezando por los corchetes pero no van a encontrar aquí puntos y comas noten que la declaración de tipos se hace al frente de las variables noten que el constructor y la forma de decir extiendo de una super clase van todos en la misma línea aquí estoy extendiendo una super clase y por ahí derecho estoy dando implementación a mi constructor todos los elementos del lenguaje son objetos incluso los programas son objetos eso me obliga a que para tener un método main yo debo meterlo dentro de un objeto como pueden ver y como ven declaro los tipos de mis variables al frente de estas entonces miremos eso que acabé de decir acerca de la inferencia de tipos aquí yo estoy diciendo este método es de tipo void unit es la forma de decir void aquí ok vamos a demostrar cómo funciona la inferencia de tipos voy a quitarle el tipo de retorno a este método y me va a seguir funcionando él es capaz de deducir que no necesito ese tipo ahí voy a declarar una variable miren que no estoy diciendo de qué tipo es y voy a asignarle un valor aquí él es capaz de deducir que esa variable es de tipo entero y si la paso por acá mi programa va a seguir funcionando si o no vamos a correrlo esta vez voy a correrlo por línea de comandos perdón voy a correrlo por eclipse y todo sigue funcionando bueno pueden leer ahí los casos de uso de éxito del lenguaje programación escala el único en el que me voy a parar es en el primero twitter no es una cosa que uno podría llamar una aplicación pequeña están de acuerdo es una cosa supremamente grande tiene millones y millones de usuarios dándole todo el tiempo haciéndole peticiones la gente de twitter dijo necesitamos eficiencia necesitamos desempeño pero también necesitamos un lenguaje que nos permita ser muy ágiles y muy productivos decidieron cambiar de ruby a escala todo el código que implementa el backend de twitter si alguien como twitter alguien tan grande como twitter utiliza escala hoy en día eso me va a entender que es un lenguaje bastante interesante finalmente closure quien ha oído de lisp por allá atrás Diego me dice que ha oído de lisp alguien más ha escuchado de lisp ok es tal vez el segundo lenguaje de programación más viejo que todavía está en uso es uno de mis favoritos personales dicen que los que saben programar en lisp saben programar en cualquier cosa obliga a la mente del programador a pensar de una forma completamente diferente la solución de sus problemas se dice que en los demás lenguajes de programación uno escribe la solución a sus problemas utilizándolos en lisp uno escribe un lenguaje que le permita dar la solución a sus problemas es un lenguaje ideal para el estudio de lenguajes es un lenguaje ideal para hacer lenguajes alguien dijo bueno vamos a modernizar lisp vamos a inventarnos otro dialecto nuevo más de lisp con el cual trabajar y apareció entonces closure se llama este lenguaje es más orientado a la programación funcional a diferencia de escala que es una mezcla de dos paradigmas tiene la gran ventaja que uno puede tratar indiferentemente código y datos como si fueran la misma cosa puedo tratar puedo convertir unos datos en un programa puedo convertir un programa en datos y manipularlos de forma muy fácil tiene toda una serie de ventajas propias de la programación funcional por ejemplo tengo recursión de cola tengo multimétodos tengo secuencias perezosas tiene un muy poderoso sistema de macros los macros es una facilidad que me permite extender la sintaxis de mi lenguaje de programación y nuevamente como una como una apuesta en investigación decidieron adoptar estos dos modelos de programación concurrente como les digo la programación concurrente es donde va a estar la acción en unas cuantas décadas o en unos cuantos años estos en particular decidieron adoptar el modelo de agentes reactivos y el modelo de memoria transaccional por software este sobre todo promete bastante así como hoy en día tenemos bases de datos en las cuales podemos decir ok aquí empieza una transacción aquí termina ah le embarré me arrepiento hago un rollback la idea es que la idea que le quieren vender a uno la gente del software transactional memory es que el acceso a información concurrente puede hacerse de la misma forma que uno puede decir ok aquí empieza un acceso a un área de memoria compartida hago lo que tengo que hacer nadie me interrumpe y termino mi acceso esto es algo muy interesante a tener en cuenta para futuro miremos el ejemplo es el que tiene tal vez la sintaxis más exótica de todos aquí todo es en prefijo si yo quiero sumar dos números y todo está rodeado por paréntesis miren lo que tengo que hacer es lo que le llama la atención a muchas personas en primera vista es bueno esto es diferente miremos el código muchos paréntesis es lo primero que notan aquí defino mi clase defino de quien extiende hago mis imports hago mi constructor aquí implemento mi constructor mi método del negocio y finalmente mi método main es una sintaxis un poco diferente miremoslo en ejecución requiere un par de pasos adicionales pero bueno entro al intérprete le digo compíleme quedo compilado y lo ejecuto como una clase de java y ahí está nuevamente mi solución unos cuantos casos de uso de Clojure admitido es un lenguaje muy joven todavía no hay nada así grande para mostrar que se haya hecho en Clojure pero ya lo están empezando a utilizar en forma en algunos sectores de la industria tiene por supuesto sus propios frameworks para hacer aplicaciones web que es lo que está de moda toda la bibliografía la pueden consultar acá y no sé si me queda tiempo para alguna pregunta bueno lo ideal es que tenemos tiempo para unas tres preguntas y sí solo nos queda tiempo para tres preguntas en todo caso cuando termine creo que no tiene prisa se puede quedar acá por donde está el sofá y seguramente podrán hablar con él y él con ustedes por supuesto entonces primera pregunta no sé el libro se me va al que me haga la mejor pregunta ¿qué fue lo que más le llamó la atención de la charla? ¿qué le gustaría aprender más? el libro va para el que me haga la mejor pregunta bueno una nueva regla que tenemos porque bueno la idea es que tenemos premios están contados y lo mejor es que los distribuyamos entonces no vamos a a dar libro al que ya se ganó uno entonces el que se ganó uno por favor que no pregunte bueno los escucho preguntas corchenme no es tan difícil conferencistas no pueden lo siento te hago una pregunta estos lenguajes ya que tú me dices que se pueden pasar a Java compilado ¿tú de alguna vez has ensayado o sabes de algún caso que para un entorno de desarrollo de BlackBerry utilicen clases o alguna parte de código en Jiton o en Jruby para que corran BlackBerry? no estoy enterado de uso de estos lenguajes dinámicos en dispositivos móviles la verdad pensaría que no por las limitaciones de memoria y de procesador que tienen estos aparatos técnicamente es posible donde quiera que haya una máquina virtual va a poder correr uno de estos lenguajes pero ahí sí sería inconveniente el tema de la eficiencia bueno quedan dos preguntas o ¿quién es o primero pero creo que fue allá no? una pregunta por persona ¿no? sí bueno y solo podemos aquí para el auditorio después de esta una más y ya luego podrán hablar con él señor otro lenguaje que nombraste ahí he escuchado harto es Groovy tienes referencia de eso y el framework de web se llama Grails no sé si tengas conocimiento de esa parte igual Groovy es uno de los lenguajes que están soportados por la máquina virtual aquí lo tenemos está en la primera columna no lo quise lo consideré entre los lenguajes que quería mostrar en esta charla pero no encontré que tuviera algo así que me llamara la atención realmente pero pues si tienes razón es un lenguaje perfectamente válido para programar en la máquina virtual como todos lo de moda es tener su propia su propia framework de aplicaciones web Groovy no es la excepción me dijo cómo se llamaba el framework Grails 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 se llama ok bueno no lo he escuchado realmente una pregunta de teoría algo que les haya llamado la atención de los lenguajes que vieron mencioné muchos conceptos nuevos algo que les que les llamara la atención buenas noches la pregunta mía está más orientada acerca de la arquitectura que maneja Ruby en comparación con la que maneja escala porque en mi conocimiento Ruby tiene una muy buena arquitectura ha sido muy bien planteado para que pueda tener una flexibilidad y escalabilidad entonces no sé quisiera saber o conocer un poquito más cómo es la arquitectura de escala para que pudieran haber tomado la decisión de cambiar del backend de twitter a escala bueno estoy en desacuerdo con la primera afirmación Ruby es un lenguaje que ni siquiera tiene una especificación bien definida es como un conjunto de parches que se han ido pegando juntos encima uno de otro alguien dice ay tan chévere que son los traits metámosle a Ruby traits ay tan chévere que es tener evaluación perezosa metámosle a evaluación perezosa tiene como cinco o seis formas diferentes de tener lambdas de tener funciones anónimas entonces no me parece que Ruby sea un lenguaje que haya sido bien diseñado desde el comienzo es más bien algo que fue surgiendo ahí como un montón de ideas sueltas que de alguna forma lograron pegarlas juntas de hecho Ruby es una pesadilla para los parcers es muy difícil de interpretar porque es muy laxo en su sintaxis incluso recuerda un poco a Perle en ese sentido y pues la razón por la cual pasaron de Ruby a escala es ante todo por desempeño Ruby no se caracteriza nunca se ha caracterizado por ser uno de los lenguajes interpretados más rápidos que hay allá afuera de hecho es uno de los que más se quejan sin embargo sí me gustaría investigar un poco más la arquitectura de escala porque no estoy tan familiarizado con ella señor bueno una pregunta si lo prefieres puede haber una pregunta más y tú puedes decidir qué tipo de pregunta es una más solo una bueno una más díganme una característica de un lenguaje de programación funcional que ustedes hayan utilizado mencioné varias durante la charla porque tanto closure como escala son orientados a son lenguajes de programación funcionales díganme evaluación perezosa perdón evaluación perezosa evaluación perezosa cuénteme evaluación perezosa ¿qué es eso? déme un ejemplo ¿en qué lenguaje la utilizo? yo la usé en Haskell Haskell ok Haskell es perezoso por defecto bueno Oscar entonces entre los que preguntaron y contestaron y todos está en tu poder decidir no tiene que ser 100% justo con que sea mucho mejor que al azar está bien no te preocupes tanto ok no sé me gustó la pregunta de arquitectura quiero averiguar un poco más de eso entonces creo que el libro va para mi amigo por allá que preguntó sobre escala bueno un aplauso para bueno entonces espero haber despertado su curiosidad sobre todos estos lenguajes de programación recuerden que siempre hay que elegir la mejor herramienta para resolver un problema Java puede no ser la mejor herramienta en todos los casos utilicen el lenguaje apropiado para resolver el problema indicado por favor muchas gracias y buenas noches bueno muchas gracias a Oscar por esta charla